Dejar de lado que Pérez Celedón es un lugar de paso y que es un cantón lleno de atractivos, es lo que se pretende en la Municipalidad y la Cámara de Comercio, que unidos a otras instituciones y organizaciones forman el Comité Ejecutivo de Turismo del Cantón. El alcalde Jeffrey Montoya cree necesario que se convierta en un sitio turístico, donde las personas pongan dentro de su agenda visitarlo por todo lo que ofrece. Como parte de este proceso consideran fundamental el acercamiento que se está dando con el Instituto Costalicense de Turismo. Es un esfuerzo que reconocemos y que como gobierno local estamos realizando a partir de la Cámara de Comercio, con el gobierno local, un enfoque directo y la creación ya de una comisión de turismo, un brazo de turismo dentro de la misma Cámara, que no es un tema hilado, el tema comercial, el tema de servicios en general con respecto al tema de turismo y el aprovechamiento de todos esos emprendimientos y todo el encadenamiento que ahí se pueda llevar a cabo. Aquí felicitar a los diferentes actores, Carmencito usted ha visto las caras, las personas que están aquí, los diferentes emprendimientos, unos más consolidados que otros, otros esperando también que nos consolidemos como sitio turístico ya más permanente y pues dejar a veces esos conceptos a veces de paso. Con la apertura por ejemplo de la costanera muchos comercios se vieron afectados, por esa razón consideran que el trabajo en conjunto traerá buenos resultados. Las afectaciones que en su momento hemos tenido cuando se abrió la costanera, pero bueno, que eso no deja de lado el hecho de que por sí solo tengamos atractivos importantes, que bueno, primero valorarlos a lo interno, o sea, como habitante, los 142 mil habitantes que somos del cantón de Pérez Celedón y luego promocionarlos al interno. Y en eso yo creo que hemos dado pasos importantes, ya somos más visibles ante el ICT, Carmencita, que eso hasta hace poco no lo éramos a pesar de que tuviésemos aquí el punto de la atracción turística, digamos que más importancia, de más importancia por lo menos en altura que es el Cerro de Chiripó y yo creo que eso es un logro importante que hemos venido trabajando como gobierno local, como cámara de comercio y obviamente pues la línea turística. Con la apertura de la oficina de promoción turística en el Parque de San Isidro de El General, en el municipio consideran importante dar a conocer más lo que hay. ¡Gracias!